¿Qué le decís al chico que está iniciando sus sueños en Gualeguay, a un mini Licha Martínez que está comenzando sus sueños y hoy uno que era como ellos, está con este escudo, en una nota, en televisión, con este fondo, en el predio máximo del fútbol argentino? La disciplina, valores, no hay que perder nunca los valores, hay que observar lo bueno y lo malo, y por el camino correcto, trabajar, siempre digo, trabajar, trabajar al máximo, tratar de querer más, de tener los objetivos claros, de muchas cosas más, principalmente también cuando están en un equipo, ser buen compañero, que tus compañeros te quieran, que mejoren a sus compañeros, y hay muchas cosas para llegar y todavía yo pienso que todos los días se puede aprender algo distinto.